¿Qué tal? Buenos días, soy Yolivet Martínez. Yo soy Naybeli, soy brigadista de Renan Barrera. Estamos realizando lo que son las pruebas COVID. Pasamos, nos explicaron qué es lo que nos van a hacer, nos hicieron las pruebas. Muy contento porque me acaban de aplicar la prueba del COVID y pues eso nos ayuda como ciudadanos a cuidarnos más. Estoy totalmente satisfecha ya que nuestro candidato, lo que es Renan Barrera, nos anda cuidando con estas medidas de protección. ¡Suscríbete al canal!